Tratando de reconquistar tu corazón Me he propuesto no seguir jugando más amor No le he la sola idea de compartir lo que un día mío fue Un solo mío La vida me ha enseñado que injusto fue Todo el daño que te hice al no valorar Lo bueno y sincero de tu amor Siento todo para mí Tan solo para mí Mi error estoy pagando con mucho dolor Y siento que mi vida no tendrá valor Propongo una tregua entre tú y yo Y recuperar de una vez todo el amor Que es solo mío La vida me ha enseñado Lo bueno y sincero de tu amor Y ahora siento todo para mí Tan solo para mí Mi error estoy pagando con mucho dolor Y siento que mi vida no tendrá valor No pongo una tregua entre tú y yo Y recuperar de una vez todo el amor Seré lo que tú quieras Seré lo que tú quieras Viviré solo por ti Nunca más engaños Mentiras no hay en mí Y es imposible Y es imposible Viviré en la soledad Y estar lejos de ti Mi error estoy pagando con mucho dolor Y siento que mi vida no tendrá valor Propongo una tregua entre tú y yo Y recuperar de una vez todo el amor Que es solo mío